En el Instituto Cardiovascular tratamos un paciente joven de 32 años, procedente de la Guajira, acudió al consultorio por unos episodios que hacían de una taquicardia que nosotros llamamos una taquicardia maligna, una taquicardia ventricular. Le realizamos estudios de imágenes cardíacas incluyendo un ecocardiograma y observamos algo particular en el ventrículo derecho. De esta manera indicamos una resonancia del corazón y la resonancia del corazón arrojó hallazgos característicos de una miocardiopatía o lo que se conoce como una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Inmediatamente hicimos el diagnóstico, se lo enviamos al grupo de electrofisiología y el grupo de electrofisiología ha determinado colocar el primer dispositivo en nuestra región para prevenir la muerte súbita de esta persona. Así asegurándole una tranquilidad por supuesto para que pueda vivir muchísimos años sin necesidad de tener una muerte súbita o que el dispositivo le genere cualquier tipo de confianza para que el paciente esté lo más tranquilo posible. El implante de este dispositivo se hace a pacientes que tienen por ciertas características riesgo de morir súbitamente y estas muertes súbitas se generan principalmente porque se presentan arritmias ventriculares como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Estas son arritmias que se presentan en pacientes que tienen una condición que hace que se genere como por ejemplo la cardiopatía isquémica que es la enfermedad que se produce secundario a la obstrucción de las arterias coronarias, por ejemplo los infartos de miocardios. Sin embargo hay una gran cantidad de pacientes en las que se requiere este tipo de dispositivos que no han presentado infartos sobre todo en pacientes jóvenes, enfermedades genéticas o algún otro tipo de enfermedad inflamatoria que generan cicatrices extensas en el corazón y que requieren de un implante de un dispositivo como un desfibrilador para prevenir la muerte súbita cardíaca. En Colombia se ha realizado el implante del dispositivo subcutáneo porque hay implante de un desfibrilador endovenoso o trasvenoso y hay implante de un desfibrilador subcutáneo que es el dispositivo de última tecnología. En Colombia en varias regiones se ha hecho implante de este dispositivo con mayor regularidad, sin embargo en la región del Cesar y la Guajira es el primer dispositivo que se va a implantar en esta región. Tenemos nuestro primer paciente con una enfermedad que se llama cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho que es una condición genética que predispone que el paciente haga arritmias malignas y que debido a esto presente una muerte súbita. El riesgo en este tipo de pacientes es que de un momento a otro en sus actividades cotidianas presenten súbitamente pérdida de la conciencia y parada cardíaca. En caso de no tener este dispositivo que es un dispositivo emergente que salva la vida de los pacientes, en caso de que este paciente haga una arritmia, el paciente fallece. Si el paciente tiene este dispositivo porque ya detectamos que tiene un alto riesgo de padecer arritmias y que ha presentado arritmias ventriculares ya diagnosticadas, este dispositivo le va a salvar la vida al paciente dándole una nueva oportunidad de poder vivir. Muchas veces escuchamos pacientes o personas en la comunidad que dicen que tal persona murió súbitamente, murió del corazón, estaba bien y de un momento a otro amaneció muerto. Puede que esta sea una de las causas que haga que el paciente muera súbitamente y la muerte súbita es sobre todo en pacientes jóvenes, también puede ser en pacientes adultos, indistintos entre hombres y mujeres para algunas poblaciones. Pero lo más importante es que si se detecta alguna alteración cardíaca, todas las personas tengan acceso a este tipo de tecnología. Vamos a hacer el día de hoy implante de un dispositivo de Boston Scientific, es un desfibrilador subcutáneo que es una tecnología de punta usada en todo el mundo. Vamos a implantar un dispositivo que se llama Emblem, es un tipo de dispositivo electrónico que se implanta por debajo de la piel sin que haya cables internos en el corazón. Esto nos permite que se disminuya el riesgo de complicaciones de otro tipo de dispositivo y lo convierten de preferencia para pacientes jóvenes que no necesitan estimulación eléctrica cardíaca. Aquí en esta imagen tenemos una prueba que se realiza previo al implante del dispositivo en el que nosotros observamos el dispositivo en la posición en que quedaría habitualmente y hacemos una simulación de cómo va a quedar implantado el dispositivo. Este es un cable que está suelto que se conecta luego a esto que es el generador, pasamos el cable acá por debajo de la piel, por fuera del tórax y hacemos esta curvatura para que quede exactamente en la posición del corazón. En el caso tal de que el paciente haga una arritmia, este electrodo detecta el ritmo cardíaco, transmite la información a este generador y cuando el generador detecta la arritmia, una vez se identifica claramente, él procede a hacer una descarga eléctrica salvando la vida del paciente. Me parece importante que en la región se haga este tipo de implante de dispositivos que son de última tecnología y que se realizan en todas las partes del mundo. Es un gran beneficio para la sociedad tener grupos cardiovasculares e instituciones cardiovasculares especializadas en este tipo de procedimientos en el que se hace implante de dispositivos de alta tecnología. La posibilidad que tenemos en la región caribe de tener estos dispositivos nos permite que los pacientes puedan tener mejor calidad de vida, puedan tener una vida mucho más tranquila, que puedan compartir espacios con sus familias, disminuyendo la mortalidad en pacientes jóvenes que pueden ser productivos y que pueden aportarle mucho todavía a la región. Esta patología que el paciente tiene, que nosotros diagnosticamos, es una patología de nacimiento y congénita. Entonces, entre más joven se detecte, pues mucho tiempo va a tener el paciente para poder vivir. Aparte de eso, tenía antecedentes familiares de muerte súbita y se diagnosticó y llegamos al diagnóstico de esta patología. Mi nombre es Jorge Subiría Daza, vengo de San Juan del Cesar. Soy un paciente que le implantaron un cardio de fibrilador subcutáneo. Tengo 33 años. Me dedico a operador de camión, la mía del Cerrejón. Yo primeramente vine a la consulta con cardiología por un dolor en el pecho. Y ahí fuimos descartando, me hicieron cateterismo. Luego me mandaron resonancias de corazón y ecocardiograma. Ahí fue donde me diagnosticaron displasia ritmogénica del ventrículo derecho y me mandaron el examen genético. Doctor Pinto, la doctora Cecilia y el doctor Jorge Mario Palmezano me realizó el procedimiento. Bueno, bien, bien, gracias a Dios. Ya con lo que es los pensamientos, ya estoy más relajado porque, así como me dicen los médicos, eso es un seguro que tengo y una oportunidad que me dio Dios para seguir viviendo, luchar por mi familia y mi vida, mi desarrollo personal.